Hola y bienvenidos a Kiziner y estamos en Pokémon Rojo Fuego y estamos en la ruta... ¿Qué ruta estábamos? Que no... no recuerdo. Ruta 9. ¿Estamos en la ruta 9? La ruta 9. Venga, vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior y voy a bajar el volumen de esto. No sé por qué lo he subido. Vale. Empezamos bien, con un entrenador. Bueno, con un entrenador. ¿Tienes algunos Pokémon en guardia? Eh, sí, tengo algunos Pokémon, pero no te voy a decir cuáles, porque quiero ganar. Y no quiero que se los chives a los del alto mando, que me ganan. Tengo que cambiar el orden. Tengo que cambiar... Sí, tengo que cambiar el orden. En fin. Corte. Y así... Vale, ya está. Y otro corte, vale. Vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Nada. Sube 25 niveles. En fin. Bellsprout. Bellsprout. Este le faltan 3 niveles, si no me equivoco. Le faltan a este 3 niveles. Y podré evolucionarlo. Así que venga, vamos a aprovechar. No, no tengo que cambiar. En realidad. Me he dado cuenta ahora. ¡Woohoo! Hostia, tiene 5. Eh, ascuas. No, no quiero cambiar. Ascuas. No. Y ascuas. Vale, fuera. Largo. ¡Woohoo! No, 324 puntos de experiencia. Bueno, 29. Mmm. Mmm. Sí, creo que va a ir por el especial. ¡Me has dejado! ¿Qué? ¿Qué te das? ¿Cómo te he dejado? Cuéntame. ¡Oh! ¡Ah! ¡Está evolucionando! ¡Oh, my God! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, no! ¡Os he deficionado! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, sí. Voy a coger la... ...Pokeball. ¡Un golpe aéreo! ¡Mmm! Interesantilio. ¡Me cago en tu madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Me estaba aburriendo! Y por eso te he jodido vivo. Porque, claro, me ha hecho gracia cuando... te he pillado. ¡Lucha! 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 ¡Vamos a Lucha Granda! ¡Que, que, que, que... ¡Que me lío aquí pensando en Lucha! ¡Eh! ¿Me has trozado a mi Pokémon? Pues creo que voy a hacer una cosa más. ¡¿Qué?! ¿Me lo has dormido? ¡Wow! Pues corte... No, no, no hace nada. Vale. No... Garrapetano. ¡Vaya, hombre! Vale, por eso es bueno tener... ...algo. Desde cuando. De acero. ¡Ay! ¡Sigo luchando! Eh... ¡Espera! ¡Que no tengo más Pokémon! ¡Oh! Eso te iba a decir. ¡Vaya! ¡Pírate! ¡Toma 720 pavos y lárgate! ¡Lárgate! ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera, fuera! ¡He hecho fuera de mi vista! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Madre mía! ¡Uf! ¿Alguna gente sí que es violenta? En fin. Este tío me da mal rollo, pero vale. Eh... ¿Qué es...? Ah, vale, nada, 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 joder. ¡Ja, ja! Y nada, déjame mi paranoia es mía, paranoia es mía, vale. ¡Adelante, mis geniales Pokémon bicho! Pues, con eso me lo has dicho todo. Con un cambio ya... Has... Dado a conocer tu perdición. Mmm... Creo que no merece la pena... Eh... Caterpie mantenerlo hasta... X... Creo que no merece la pena. No prende así ningún ataque ahí a lo... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios míos! Creo. Pero, en fin. Venga. No, no cambio. Venga. No cambio. Y largo. Y ahora el primer Venonat, creo, que debemos. En fin. Mis bichos. ¡Me has robado mis bichos! Sí, y ahora dame tu paga. No quiero. Es para el almuerzo. ¡Dámelo! Vale, 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 vale. ¿En serio solo tenías... ¿Solo tenías 240? El otro tío me dio 720. Tú eres un... Lerdo. Toma. 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 Vale, ya está. Ya, ya veo que... ¡Paso de ti! Es por avanzar, ¿eh? No. No es por nada. Pero es por avanzar. Por avanzar más rápido. Y... Venga. Vamos a meternos aquí. Y la ruta esta... No me gusta nada. Y... Es posible... Ahí va. ¡Ja, ja! Lo he visto ahora. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy un ayudante del profesor Oak. Aunque... Creo que soy solo yo. Hay muchos por... Como yo, por ese mundo. Pero soy yo. Si ya tienes 20 tipos de Pokémon, se supone que debiera darte una piedra eterna. Ah... Me serviría. Y mucho. ¡Ja, ja! Dios. Eh... Sí, creo que esta ruta sería mejor. No, porque está bloqueada. Vale, no. No. No, no es... No, está bloqueada, sí. Pues tengo que ir por aquí. ¡Qué obligatorio! ¡No quiero! No quiero, 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 no quiero. Tú en la roca. Es que está oscuro y hay violadores. No me gusta. Pues voy a ir a ciegas. ¡Hola! ¿Quieres caramelos? ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ay! Debería tener algún ataque de tipo planta con este. Pero bueno. ¿Es efectivo? No. No es nada efectivo. ¡Corte! 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 Sí, quiero cambiar de Pokémon. No, no quería cambiar de Pokémon. Soy idiota. ¡Guau! ¿Por qué no lo he leído? En fin. Da igual. Garra metal. ¡Mierda! Eh... Eh... Arañazo. Eh... Ascua. No. Ascuas. Vale, sí. ¡Uy! ¡Bú! Esto al agua. Me da... Ay, derrotaste a Pokémon. ¡Basilio! ¡Guau! ¡Se acabó! ¡Sí! ¡Quiero huir! ¡Quier... ¡Quiero huir! ¡Ah! Y al... Creo que lo voy a atrapar por solo atraparlo. Y así tener la piedra eterna. Magnitud 5. Eh... Ácido. Ácido. Sí. Y... Espero que tenga Pokéballs. ¿Tengo Pokéballs? No, no tengo Pokéballs. Garra metal. Vale. Creo que voy a hacer la del... Oh, Dios mío. ¿Qué está pasando? ¡Oh! Oh, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que voy a tener que ir así todo el rato. Estoy en el mismo sitio. Me he dado cuenta ahora. Vale. Aquí voy a curar. Y... Fuera. Eh, no. Ay... Y... Quiero saber cómo... Y... Quiero saber cómo... Demonios. Pilla esto Repelente Bien Bien Mochila ¿Tengo repelentes? Creo que tengo repelentes ¿Tengo repelentes? Tengo repelente Sí, tengo Bien Oh sí, bien La bajada, bajada Me daba un poco mal rollo esta música Pero también me gusta Es una especie de mal rollo gustador Gustante Continuamente Gustoso Cuando estoy en casa Dibujo los Pokémon Y a ti cuando estás durmiendo Se ha vuelto negro, me ha hecho Da igual Slow 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 Hostia, de verdad Es que es muy eficaz contra mí Bien 26 Estoy agotado En serio ¿En serio que vas a hacerme? No, no No, no No Estoy mojado Porque No quiero No quiero No quiero Revivir Los guardaré para la liga No creo que los necesite Con lo que tengo pensado Hacer Pero No quiero venir por aquí Pero lucharé contigo Odis 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 Te voy a cortar Oh He perdido Bien Bien ¿Qué sabes de esos jugadores desfrazados? ¿Piensas que son sexys? Porque soy yo Todas Y quiero tenerte conmigo Fuera de aquí Gracias Chómalo Esto no va a rentar nada Eh Sombrifra Toma ya Guau Una defensa especial más mala que tiene ese Charmander Venga Al parecer su defensa Vale Ahora ya En fin Que bam Bam Eh Defensa física especial Míralo Uh Treinta Derrotaste a Pokémon Esteban ¿Para eso? Pues eso está ya Ya no tengo más Pokémon Oh Ah Está evolucionando No 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 ¿Qué es tu No Chama no? De repente he dejado de hacer efecto Pues No funciona muy bien Porque hay chicos aquí que me quieren violar Sí Es cierto Hay chicos aquí que me quieren violar Me cago en todo Lánzame tu mejor ataque El que tienes ahí entre las piernas ¿Por qué les estoy poniendo De voz de viejo? Si es más bien Lánzame tu mejor ataque Pero bueno, da igual ¡Philip! Se llama Philip Al parecer ese matchup Asco asco Por defensa especial Míralo No Defensa especial ¡Oh, quemado! Bien ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vamos, adelante! ¡Ah! No era eso lo que me refería ¡Yo tampoco! ¡Guau! ¿He subido? No, sí He subido Vale, vale, vale Me cago en... Sí, se ha movido la cara Y no puedo ¡Ay! Puede que me haya perdido Pero, eh Este disfraz me gusta ¡No! ¡Otro más no! Hay muchos violadores En esta cueva Por favor No quiero ¡Míralo! ¡Es muy grande! ¡Es enorme! ¡No quiero ¡No quiero! ¡Guau! Pues solo tengo a... Pikachu Vale, eh... No, no quiero cambiar Pero voy a tener que utilizar Portazo ¡Guau! Portazo Y este no funciona He perdido He perdido, vale Ya, ya, ya He perdido ¡Ay! En fin ¡Fuera! 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 Me da igual ya el repelente Solo quiero continuar ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Míralo! ¡Fuera! Yo solo quiero continuar ¡Ah, es verdad! Hay que ir a por aquí ¡Fuera! ¡Un monkey! ¡Te odio! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo! Lo bueno es estar en el emulador ¡Fuera! ¡Aquí está! Vale Ya estoy aquí de nuevo ¡Ah! Puede que me haya perdido ¡Te odio! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has derrotado? ¿Yo? ¿Cuándo? Pero si esto nunca ha pasado ¡Ah! ¿Y por qué tengo 117 dólares más? ¡Guay! ¡Me gusta! Oye ¿Podrías perder otra vez por... No sé ¿Por su peso? No quiero perder Pero es que... ¡Quiero que pierdas! ¡Coño! Que no me entiendes No entiendes mi dilema ¡Tengo mujer e hijos! ¿Y quieres violarme? No Yo no quiero violarte Solo quiero... Besarte Yo no quiero que me beses Pues... Te mando otro Onix Oh vaya hombre Creo que me has... Estás jodiendo Me estás... Me has jodido Me... Me has... Me has jodido Eh... Eh... Toma Eh... No... ¡Nooo! Tengo mujer e hijo A ver con calma ¿Qué... ¿Qué hago? ¿Dónde salgo? Eh... Eh... ¡Socorro! Adiós Capullo Sí lo sé Soy un capullo Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¡Socorro! ¡No! Otro violador, no La gente de Fuero como tú Deberías respetar ¿Por qué tengo que respetarte? ¡Respetame tú esta! Pero si me has... Te estás bajando la vida, ¿por qué te bajas la vida? ¡No lo sé! ¡Déjame! ¡No! Vaya hombre, pues creo que he perdido ya otra vez ¡Oh! ¡Oh! Graveler Somnífero Ácido Fólico Vale Pikachu Portazo Portazo ¡Ah! He perdido otra vez El transporte ¡Hostia, un viejo! ¡Socorro! Creo que me quería violar Como todos No sé por qué, ¿qué tienen conmigo? No entiendo No entiendo qué les pasa ahora Todos conmigo Por alguna razón todos me quieren violar No quiero que me violen No me gusta que me violen ¿Por qué estoy haciendo esto otra vez? Si es lo mismo ¿Por qué tantos mankeys ahora? Te odio Mankey Te odio Antes no salís y ahora sales por todos lados Te odio, mankey Mankey, te odio Estoy avanzando demasiado Sí, he avanzado demasiado Ahí está Vale Vale, fuera 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Cuántos tubas! ¡Fuera! ¡No! ¡Eso no me he girado! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡No! 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 Estos cuatro Recorren Un largo pe... Camino Eh, ¿me estás diciendo que te lama el largo pe...? No quiero Pues te mando miedo No quiero ¡Toma! ¿Por qué no tengo ataques de tipo planta? Necesito ataques de tipo planta Pero ya Somnífero, otra vez Corte Somnífero Corte 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 Ay, sí Eh, garra metal Garra metal Yodud otra vez Garra metal Garra metal Esto es lo que buscaba Es que Si fuese un Charmeleon Tendría que esperar hasta el nivel 35 Para poder aprenderlo Mejor esto A esperar mil años ¿Sabéis? Y ahora 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 Se Ya podemos Evolucionar A Charmander Venga Vamos a probar tu nuevo ataque Lanza Llamas Mira la potencia La potencia Se ve Se ve Se ve Se ve Luciano ¡Tú ganas! ¡Quema! ¡Quema! Y ahora Momento Ahí va Está parado ¡Enhorabuena! ¡Tú! ¡Oh! Se ha convertido en Charmeleon Oh yeah Adios